bienvenidos a un nuevo vídeo de reparaciones y construcciones campos este es el último vídeo de este proyecto es una cerca personalizada acabamos de darle la última pasada de la pintura como pueden ver ya quedó terminada así es como quedó tiene algo usted en mente una remodelación una reparación hacemos trabajos de plomería de carpintería de electricidad hacemos cercas bardas muros chimeneas remodelamos baños hacemos pisos dragways conexiones de mobile home de plomería y de electricidad llámenos al 9 5 6 4 80 16 25 estamos en el área de laredo texas suscríbase a nuestro canal de reparaciones y construcciones campos denle click a la campanita de notificaciones para más vídeos de nuestros proyectos pueden también seguirnos en nuestra red social de lo que es instagram y facebook ahí busquenos en reparaciones y construcciones campos para más vídeos de nuestros proyectos así es como quedó esta cerca personalizada este es otro nuevo proyecto que también está en mente vamos a encontrar este trampolín como lo pueden ver ya estamos un poquito avanzados este trampolín va a ser empotrado aquí vamos a trabajar sobre este este hoyo que ya se hizo vamos a encontrar el trampolín y le vamos a echar lo que necesita para que quede empotrado al ras del suelo llámenos 9 5 6 4 80 16 25 mi nombre es andrés campos de reparaciones y construcciones campos llámenos 9 5 6 4 80 16 25 trabajo 100% garantizado gracias